Y vendrá el olvido con sus ojos verdes, verdes como el vino, como el vino verde. Viviré como si nunca hubieses existido. Viviré de tus recuerdos, o de las dos cosas. Te busco a ti, a ti, que te perdiste en el laberinto gris de los sueños imposibles. Para poder vivir tengo que matarte, pero no puedo porque tú eres mi vida inexplicable. Gracias por la soledad, el silencio y la oscuridad. Gracias. Por ti, mis ojos, yo en peces muertos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Ya están las pastillas y el alcohol. Buena suerte. debo irme. Alguien me espera. Me conoce y me llama por mi nombre de cadáver. Los vivos sabemos que tenemos que morir, pero los muertos no recuerdan que una vez estuvieron "'Ahí hacia los vivosADos", el casita y el amor, la vez debangeró a la vez que, todos los muertos han vuelto en contacto y es una cucha por todos los llamados «Eız régimen de las malas» Fue un incendio en progresión geométrica que consumió el universo entero. Ahora solo queda una débil llama. Pido por caridad que no se apague nunca. Tus recuerdos me torturan. Hasta límites insospechados. Inaccesibles. Terroríficos. Abismales. No quiero olvidarte. Pero me estás matando. Sí, es cierto. Tienes razón. Mulo a mí. A humedad. A tierra húmeda. A cadáver. No quiero olvidarte. No quiero olvidarte. Quería envejecer contigo y que me dejes la mano en la hora de mi muerte. Ahora ya sé seguro que no podrá ser. No quiero olvidarte. 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 me dijiste que envejeceríamos juntos que tendríamos un huerto dos galinas una vaca y yo te creí 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 Gracias por ver el video. Para que tanto dolor, adiós Lisboa. La luna de Lisboa será blanca. 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 La luna de Lisboa será blanca.